Mi amigos, sigo en la comunidad de Hain City, donde vamos a tener el seminario de primeros compradores de casa para que usted haga realidad el sueño americano y tenga su casa en esta Navidad. Y en esta oportunidad les voy a presentar esta casa que está a mi espalda. Es una casa de tres habitaciones y de dos baños, que tiene un precio aproximado de 320 mil dólares y está disponible. Es una casa que está en construcción lista para entregarla para el seminario. Esta casa tiene excelentes incentivos, una tasa de interés de 5.99% fija por 30 años, y le van a dar hasta 20 mil dólares de ayuda para sus gastos de cierre. El seminario que vamos a estar realizando lo vamos a realizar aquí en Hain City, pero tenemos más de 30 comunidades en toda la Florida Central para que usted compre su casa, para que usted haga realidad el sueño americano. Las personas que quieran participar simplemente nos envían su nombre, su apellido y su correo electrónico a través de WhatsApp al 321-977-2024. Vamos a caminar esta casa, es una casa que está en construcción que yo quiero que la vean porque está disponible y me la acaban de ofrecer mis amigos del Vinter. Esta casa está disponible, señores. Tres habitaciones, dos baños, ideal para comenzar a hacer riqueza en este país, para que usted empiece a ahorrar, porque una casa significa ahorro. Una casa es dejar de pagar renta, señores. Usted paga seguramente una renta todos los meses que podría estar utilizando para pagar su casa, para que usted tenga el patrimonio para su familia. Esta casa es de tres habitaciones, de dos baños, está disponible. Un precio aproximado de 320 mil dólares. Tasa de interés de 5.99% fija por 30 años. Aquí podemos ver la primera habitación. Están trabajando en la casa, la están acomodando. Es una casa que está en construcción, pero yo se las estoy mostrando porque yo sé que hay personas que quieren comprar su casa, que están buscando una casa como esta. Esta casa se encuentra en Hain City, en la comunidad en la que vamos a realizar el seminario, excelentemente ubicada, muy cerca de la 27. El seminario es el día 9 de diciembre y vamos a estar ofreciendo comida rica, comida navideña para que usted venga con su familia, para que usted disfrute de una Navidad excelente. Esta casa tiene un concepto abierto. Todos los espacios integrados, como lo estamos viendo. Fíjense que es una casa bastante cómoda. Es una casa muy buena. Usted está comenzando en este país, necesita comprar su casa. Fíjense que esta casa es una casa que tiene todo lo que usted necesita. Una cocina súper amplia. Observemos los gabinetes, gabinetes de 42 pulgadas. Los electrodomésticos vienen incluidos y van a darle hasta 20 mil dólares de ayuda para sus gastos de cierre. Aquí podemos ver la isla con granito. El precio de esta casa, ya lo hemos comentado, alrededor de 320 mil dólares. Hay 20 mil dólares de ayuda para sus gastos de cierre. Y el interés queda fijo en 5.99%. Aquí podemos ver la habitación máster. Una habitación máster donde cabe una cama king, donde caben dos mesas de noche y caben muebles para que usted disfrute de su casa, de su palacio. Porque yo quiero que usted tenga su casa en esta Navidad. Estamos caminando ahora al baño de la habitación máster. Recordándoles que esta casa está en construcción. No la han terminado. Aquí podemos ver la ducha de la habitación máster. Seguimos por acá y nos encontramos el toilet, un toilet privado. Estoy en la parte de atrás de la casa. De una casa que podría ser para usted y para su familia. Fíjense lo agradable que es este espacio de la casa donde usted podría disfrutar de sus barbecues, de sus ruedas familiares. Es un espacio bien agradable, bien bonito, bien cómodo para que usted disfrute de fiestas con su familia y tenga su casa en esta Navidad. Recuerde que comprar una casa es el mejor ahorro. Es la única forma de hacer patrimonio en este país y usted lo puede hacer. Deje de pagar renta. Está malgastando el dinero. Está bien que por un periodo, por los primeros dos, tres años, usted lo haga. Pero usted está en capacidad de comprar su casa si ya usted tiene sus taxes. Llámenos a Welti Realti. Nosotros le queremos ayudar. Esta casa que se encuentra en Hain City está disponible. Tres habitaciones y dos baños. Es una casa cómoda, ideal para las familias. El seminario es el 9 de diciembre. Lo vamos a estar realizando aquí en Hain City. Pero tenemos casas en más de 30 comunidades en toda la Florida Central. Tasas de interés de 5.99% y más de 20 mil dólares de ayuda para sus gastos de cierre. Dígale sí al sueño americano porque Dios siempre quiere que le vaya bien. Regístrese. 321-977-2024. Los esperamos.